En los protagonistas de hoy vamos a hablar del plan estratégico de turismo receptivo, qué significa, cómo se aplica, de qué manera se va a implementar en nuestra ciudad y le damos la bienvenida a Pablo Álvarez, subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ¿en qué consiste esto de la marca destino? Marca destino, bueno, la presentamos hace pocos días, el intendente Julio Garro la dio a conocer en un acto frente a las instituciones que participaron del proceso, en el marco del plan estratégico de turismo receptivo que venimos implementando desde finales del año pasado. La idea es potenciar esta industria cuyo derrame llega a muchos sectores de la economía local. recordemos que el turismo no solamente impacta en lo que lógicamente uno se imagina, alojamiento, gastronomía, sino que también esta actividad llega a impactar en pequeños productores, artesanos locales, etc. Entonces realmente es una industria a la que tenemos que fomentar y apuntar a lograr el posicionamiento a nivel regional de la plata como destino turístico. La marca destino fue un proceso de casi un año en el que implementamos una modalidad inédita, por lo menos para nuestra ciudad, que constó de dos partes. Es una primera parte relacionada con la conceptualización del atributo que queríamos apuntalar o desarrollar, que nos represente como ciudad. Ese atributo se logró a través de unas nueve o diez reuniones talleres, entre los principales actores del ecosistema turístico local, cámaras empresariales, gastronómicos, cerveceros, pero también participó la Universidad Nacional de La Plata a través de la Facultad de Ciencias Económicas, la Carrera de Turismo, también el CONICET y el Polo Tecnológico de la Ciudad de La Plata, como atractores, digamos, de visitantes a la ciudad. Una vez logrado ese acuerdo, ese documento que recogía un poco las cuestiones detalladas en estos debates, lanzamos un concurso de diseño, esa fue la segunda parte que compuso este trabajo, también participativa o colaborativa, si se quiere, un concurso abierto para diseñadores de todo el país. Ese concurso estuvo abierto durante unos 60 días, recibimos unas 60 propuestas de diseñadores de toda la Argentina y bueno, hubo un jurado compuesto por cinco expertos que en una jornada de estudio de todas las propuestas eligió la marca que presentamos. Es la marca que mejor se adecua a transmitir el atributo principal que consensuamos con el resto de las instituciones, que es el de La Plata como ciudad del conocimiento. Entonces, bueno, van a ver que la marca tiene un búho. Sí. Según explicó la diseñadora que resultó ganadora del concurso, este búho se asocia a la mitología griega o romana, en la que la diosa Atenea para los griegos, Minerva para los romanos, se hacía acompañar por esta ave y bueno, esta deidad representaba la sabiduría, el conocimiento. Esa característica fue impregnando a esta ave con el correr del tiempo y desde la antigüedad se asocia a este animal con esta característica. Entonces, bueno, un poco para bajar algo concreto y fácil de utilizar, ese concepto tan abstracto como lo es el atributo del conocimiento, bueno, en criterio de los jueces creían que esta propuesta fue la que resultaba mejor. Y además, este ave justo no es casual, tiene toda esta connotación que estás marcando y además la mirada, la mirada estratégica, que siempre se lo identificó desde ese lugar. Pablo, y otro de los temas, justo hiciste mención al polo tecnológico, que arranca una semana importante de distintas actividades en puntos claves de la ciudad de La Plata. Sí, Diagonal Tech Week es un evento que estamos a punto de vivenciar los platenses, ahora a partir de entre el 16 y el 20 de octubre, una semana tecnológica, una semana de ciencia, una semana de emprendedurismo en la ciudad, con múltiples sedes, organizada por el polo tecnológico y, bueno, acompañada por el municipio en este caso, a través de nuestra subsecretaría. Pero la idea es mostrar un poco todo el ecosistema local de ciencia, de tecnología, de emprendedurismo en un montón de actividades. Speakers, van a haber dos jornadas de puertas abiertas de empresas muy importantes de tecnología de la región. Van a tener la oportunidad también de conocer espacios de incubación de la ciudad. Bueno, toda la oferta universitaria de carreras de tipo STEM y una expociencia también que, bueno, va a mostrar cuál es el potencial de recursos humanos de nuestra ciudad. Inclusive se va a realizar en forma simultánea en distintos lugares, como puede ser un día en la República de los Niños y en el Centro Cultural y en las Malvinas en el mismo momento. Sí, sí. Todo esto está muy bien plasmado en el cronograma de actividades en la página web, diagonaltexweek.com, y ahí pueden apuntarse a las actividades que más les gusten. Pablo, también se habló del diseño de un vehículo electrónico para la recolección de basura. ¿Cómo es esto? Sí, actualmente está activo un concurso de diseño, de diseño industrial, para conseguir una propuesta relacionada con el proyecto CERES, que es un proyecto financiado por COFESID, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Ahí la idea es conseguir una especie de vehículo de carro con tracción eléctrica, preferentemente, o sustentable, puede ser abierto a otras posibilidades, pero básicamente va a ser una prueba piloto para poder hacer recolección de residuos sólidos de punto a punto. Hay grandes productores de residuos sólidos que podrían, digamos, inscribirse en un programa específico. Va a ser una prueba, lógicamente, pero la idea es poder obtener a través de un concurso este vehículo, el diseño de este vehículo, así que también invitamos a todos a que se sumen con alguna idea. Hay importantes premios, participa también Fundación YPF para apoyar este tipo de iniciativas, así que esperamos que la gente se sume, los diseñadores industriales sobre todo. Y hablamos de la implementación en lo que es el casco urbano o en toda la ciudad, digamos, en la periferia también. La prueba se va a hacer en una zona específica y va a ser en una zona periférica, la ciudad. Pero, como te dije, es una prueba piloto, van a ser pocos carros al principio, porque la idea es probar un poco la modalidad. Pero, bueno, esperamos que contribuya a mejorar este tipo de funcionamiento. Y en cuanto a los vecinos, ¿tienen que tener en cuenta el tema de los residuos o eso es aparte? No, no, eso es aparte. Es decir, la plata cuenta con un sistema de recolección de residuos formal y la idea es que esto funcione como una prueba piloto en un principio y destinado específicamente a grandes productores de residuos. Imaginemos, por un momento, una estación de servicio donde la producción de residuos es intensiva y de pronto cuente con un sistema que deslocalice esos residuos y los traslade a un lugar de procesamiento para todo lo que es plástico, metales, cartón, papel, etc. Pero, en principio, no va a afectar a la recolección habitual de residuos. Muchas gracias, Pablo. No, por favor, a ustedes. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.